Nueva columna para los amigos de Rosario Vivo en Vorterix, ya hemos hablado en otras oportunidades de festivales de cine, del cine en carteleras, en streaming, pero hoy quiero hablar de la posibilidad de ver películas del pasado, los llamados clásicos, en pantalla grande y qué circuitos alternativos hay en Rosario para eso. Estas películas fueron pensadas solo para ser vistas de esta forma, por lo que siempre es interesante poder verlas en ese formato original, y me puedo imaginar que para algunos el cine clásico les puede resultar anticuado, solemne y hasta aburrido, pero les aseguro que hay un mundo de posibilidades. Sin dudas, hay algunas películas que son solo para cinéfilos y que tienen un valor pensado más en el contexto de cuándo se hizo, pero no estoy hablando de eso, sino de aquellas películas que mantienen su modernidad y frescura en la actualidad. Por supuesto, hablo de todo esto porque habrá una oportunidad de ver una de esas películas en pantalla grande la semana que viene, en Rosario por supuesto, y se trata de la película Jules and Jim de François Truffaut del año 1962. Una de sus primeras películas, Plena Nouvelle Vague, la Nouvelle Vague fue la nueva ola del cine francés, en un contexto de nuevas olas en todos los países del mundo, incluyendo la Argentina, que vinieron a renovar el cine clásico. Por eso es importante recalcar que esto no sucedió solo en Francia, pero la película que hoy recomiendo sí es francesa y de uno de sus directores más emblemáticos. Jules and Jim es una película vital, energética, la típica combinación de clasicismo y modernidad de este director, una modernidad que se advierte sobre todo en un montaje frenético. Y acá viene a hacer una aclaración, yo tenía un videoclub y el cliente típico de videoclub siempre me hacía la misma pregunta con respecto a cualquier película sobre la que quisiera una consulta, ¿no? Y era si era buena o lenta, siempre era eso, nunca me preguntaban si era buena o mala, siempre buena o lenta. En fin, Jules and Jim puede gustar tanto a cualquier cinéfilo como a aquel cliente medio de videoclub que buscaba solo velocidad en las películas. Ahora bien, ¿dónde verla? Esto se va a estar pasando en el Cineclub de Rosario el martes 26 a las 20 horas. Vale decir también que el martes siguiente habrá otra película muy recomendable que es Killer Show, aunque no sea un clásico, del gran director recientemente fallecido, William Friedkin. Para que sepan, para que tengan una referencia a Friedkin, es el responsable de un montón de grandes películas, pero dos superclásicos como El Exorcista y Contacto en Francia. Pero volvamos al Cineclub, me refiero al que funciona en la Asociación Médica de Calle Tucumán, casi España, ¿no? Y que el año pasado afortunadamente reabrió sus puertas y ya que hablamos de clásicos, este es un verdadero clásico. De hecho, cuando uno piensa en Cineclub siempre piensa, normalmente tienen un nombre, este es el Cineclub de la Asociación Médica, pero todo el mundo lo conoce como el Cineclub. Y se ha transformado con el tiempo en un verdadero clásico de la ciudad. El lugar ideal para ver una película como esta, o sea, tienen una programación variada con estrenos, novedades de todo el mundo y también clásicos. Pero en este caso, la película recomendada justamente es un clásico de esa época tan maravillosa que fue los años 60 para el cine, una verdadera primavera del cine, que fue las nuevas olas de los años 60. Así que ya saben, cine en el cine, feliz primavera y nos vemos la semana que viene.